Buenos días a todos, ya con las pilas cargadas después del verano. Reprendamos nuestra actividad formativa con algo tan importante para la rentabilidad de la empresa como son las ventas, ya que es el único ingreso que obtenemos, todo lo demás son costes. Por lo tanto, la organización comercial va a ser fundamental para los logros y las expectativas de la propia empresa.